Adiós mi vida No es imposible que tú me olvides Aunque quisieras Vení a arrancarte Y a olvidarme de este dolor Se ahogan las palabras que quiero decir Lestamente siento la ausencia al llegar Tengo abriendo mi pecho la soledad Ay, la soledad que siento al partir Me derrumba mi castillo de ilusión Me padeciendo la esperanza de amar Me destroza el alma al tener que marchar Tengo que al marchar muriéndome voy No sé si podré soportar Es la despedida que tanto duele A veces quisiera llorar Pero eso sucede, pero eso sucede A veces quisiera llorar Pero eso sucede, pero eso sucede Por amarte tanto Por amarte tanto Por amarte tanto, mi vida Por amarte tanto Por amarte tanto Por amarte tanto Por amarte tanto, mi vida Por amarte tanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!